Aplausos Yo creo que el discriminado es él. Este es un juicio totalmente discriminatorio que se le aplica a aquellos que luchan por un país y por un mundo mejor. Ese juez Rodríguez es un discriminador. Y quiero hacer una denuncia de otra discriminación que se produjo justamente en estos mismos días en una institución pública de la Argentina. En la Universidad de Buenos Aires y particularmente en la Facultad de Ciencias Económicas fue desplazado de la Cátedra de Economía el compañero Andrés Haciaín, un economista del campo popular. No lo conozco, no soy amigo de él, lo he visto alguna que otra vez en 678, pero ese es un caso puntual de discriminación que todos debemos repudiar y proviene de gente que tiene la misma ideología del juez Rodríguez. Estos que quieren volver a una Argentina neoliberal donde vuelvan los 90 mucho más agravados, porque este pueblo no va a volver a los 90 sino es con una represión brutal. Por lo cual quería señalar estas cosas. Y recordar también que seguramente va a tener que cuidarse el autor del Santos Vega por aquello de un paisano de Bragado de Apelativo Laguna. Y ustedes sabrán muy bien cómo sigue ese párrafo del texto del Santos Vega. Fuerza Luis, estamos con vos y seguiremos trabajando. Gracias. 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 Gracias.